Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chico y se han olvidado míos De mi México querido, que yo nunca me olvido, no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero, si estoy como prisionero, dentro de esta gran relación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que la caula se adhiero, no deja de ser prisión